Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre la noticia de la suspensión de la Alianza del Pacífico. ¿Cómo fue que nos enteramos? Bueno, el presidente de México, Manuel López Obrador AMLO, ha dicho básicamente que se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente del Perú, Pedro Castillo, viajar. Pero para que usted tenga un panorama más claro, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de México. Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde la presidencia, aquí la iba a recibir. Y estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú o tomar una decisión consultando a los miembros de la Alianza del Pacífico, estamos en eso. Es probable el que podamos ir a hacer la reunión allá en diciembre, la primera semana de diciembre, pero ahora que viene Gustavo Petro y que viene el presidente Boric, que son miembros de la Alianza del Pacífico, vamos a tratar este tema. Entonces, les informamos. No va a estar por lo mismo, ya nos informaron el presidente electo Lula ni el presidente Alberto Fernández de Argentina. Pero pues esta es la casa de los dos, somos muy buenos amigos. Bien, eran entonces las declaraciones del presidente de México en este sentido, lo que ha despertado muchas críticas porque se podría interpretar como una injerencia en estos asuntos. Estamos ya conectados vía telefónica con Carlos Pareja, que es embajador. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo usted toma las declaraciones del presidente Manuel López Obrador, presidente de México, haciendo referencia a lo ocurrido, que como al presidente de la República, Pedro Casillo, no le dieron permiso aquí para viajar a México, se suspende la Alianza del Pacífico? Bueno, mire, no me sorprende en absoluto esta actitud que ha tomado, esta posición que ha tomado el presidente de México, pues ya hemos visto que en diversas oportunidades ha mostrado su apoyo al presidente Castillo. Eso es indudable, lo ha dicho en varias conferencias de prensa, de estas conferencias diarias que él tiene a nivel nacional todos los días en México. Así que no me sorprende en absoluto lo que sí es, digamos, en el aspecto político no me sorprende. En el aspecto mismo de la Alianza del Pacífico, el mecanismo, este mecanismo comercial y económico, porque hay que precisar bien que si bien la Alianza del Pacífico se formó entre los cuatro países, México, México, Perú, Colombia y Chile, con una decisión política, es un mecanismo de, más bien de comercio y de exportación de capitales, de relacionamiento con el exterior, de mecanismos económicos y comerciales. No es un mecanismo político, por eso que no hemos visto que la Alianza del Pacífico haga comunicados de índole política. Esa es su fuerza y su fortaleza. Y ojalá que este mecanismo de integración permanezca así, como un mecanismo de integración económica y comercial y de proyección de nuestros cuatro países a la región del Asia-Pacífico, que esa fue la intención cuando se fundó. Ajá. Embajador Pareja, ¿y es necesario que a esta Alianza del Pacífico vayan los presidentes o pueden ir los cancilleres? Bueno, a ver, estas reuniones internacionales, no solamente con la Alianza del Pacífico, sino con otras, tienen diversas instancias. Van los, primero van los técnicos, los funcionarios técnicos, después van los funcionarios políticos, después van los viceministros y los viceministros preparan ya la agenda de los cancilleres y los cancilleres preparan la agenda de los presidentes, ¿no? O sea, es normal que vayan los presidentes a esos eventos. Entonces, cambio mi pregunta. No es probable, ¿no? Pero en este caso, pues el Congreso no dio el permiso para que el presidente viaje y por eso lo normal sería que viaje la vicepresidenta. Ya, entonces, cambio mi pregunta. ¿Era primordial la presencia de Pedro Castillo para que se suspenda de esta forma la Alianza del Pacífico? No, 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 no. Bueno, digamos, lo que ha hecho el presidente de México es, ha suspendido la reunión en México, la reunión a nivel presidencial en México para trasladarla al Perú y entregarle esa presidencia que le corresponderá al Perú para el 2023, entregársela en una visita que harían supuestamente, veremos si así se concreta, los presidentes en Perú. Pero aquí hay un tema que es, nuevamente, lo que me preocupa. Esto es un mecanismo económico y comercial que tiene varias instancias y todas esas instancias ya se han estado reuniendo en México y justamente dos o tres días antes de la reunión esta presidencial iban a ir, pues, los viceministros y los funcionarios de las cancillerías. Entonces, yo no sé si todo eso se puede improvisar en el Perú sin que tenga un costo para la misma Alianza del Pacífico, para lo que es este mecanismo, ¿no? No sé si esa intención política de apoyo que quiere dar el presidente López Obrador al presidente Castillo pueda, de alguna manera, causar una merma en los fundamentos, en la proyección de este mecanismo de la Alianza del Pacífico. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Y se puede tomar como una intervención directa en asuntos internos lo que ha declarado AMLO? No, 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 porque él, 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 no, no creo que se pueda tomar como una interferencia en lo que él está dando un clarísimo apoyo al presidente Castillo Justamente en momentos en que está la misión de la OE en el Perú, o sea, el presidente López Obrador que es una persona muy politizada y que ha estado en la política toda su vida y lógicamente ha visto con gran preocupación lo que está sucediendo en el Perú ha visto con gran preocupación las intervenciones seguramente, lo que se ha filtrado a la prensa de la Fiscalía, del Poder Judicial y entonces en este momento de dificultades para el gobierno peruano le ha querido dar un espaldarazo. Eso es la intención clarísima del presidente México, ha escogido justamente hoy día que está la misión de la OEA en el Perú para dar este espaldarazo, este apoyo al gobierno, pero comprometiendo también de alguna manera a los demás países o sea, está comprometiendo a Colombia y está comprometiendo a Chile no sabemos aún si esos dos países, si esos dos gobiernos, si esas dos cancillerías la cancillería chilena y la cancillería colombiana están de acuerdo con que esa reunión cumbre se celebre en el Perú porque, por otro lado, hay una imprecisión lo que se ha suspendido es la transferencia al Perú de la Alianza del Pacífico pero estos presidentes irían, los presidentes de Chile y de Colombia irían a México en la fecha que estaba programada, entonces habría como una doble visita de la Alianza del Pacífico es una cosa un poco confusa. Yo creo que el mensaje aquí que ha querido dar López Obrador es un mensaje político de apoyo al gobierno peruano en un momento que está la misión de la OEA, en un momento que es de gran dificultad para el gobierno peruano de poder sostener todos estos cuestionamientos que había, que estos cuestionamientos al Congreso del Perú y a los poderes, al poder ejecutivo, al poder judicial y al Congreso en el momento que el gobierno peruano está cuestionando esta independencia de poderes es que el presidente de México da este apoyo clarísimo al presidente del Perú Muy bien, muchísimas gracias embajador Pareja por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando lo que ha dicho en declaraciones Manuel López Obrador, presidente de México en apoyo al presidente Pedro Castillo. Muchas gracias Gracias Bien, entonces, bueno vamos a ver las reacciones posteriores porque ya el presidente ha dicho muchas gracias al presidente de México por estas palabras en apoyo donde hay un cierto sector con ciertas pretensiones dice el presidente en su cuenta de Twitter Pues bien, hasta aquí llegamos con la información regresamos más adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!